Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Chuck and Damm, su podcast favorito, ya de culto y como ya es costumbre pues estamos con un tema bastante interesante para el día de hoy. Y pues creo que este tema todos hemos experimentado lo que es llegar a este lugar con olor a palomitas. Hola a Nacho y olor a Adolescente Caliente probablemente y a Ronquidos del Señor. Estoy hablando obviamente del cine, niños gritando, niños chiquitos, el cine, la cinema, les anime, teatro, hay personas que dicen teatro, vamos al teatro, bueno tenemos este grandioso lugar que todos conocemos, pero primero que nada ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien, muchas gracias por preguntar amigo, hoy nos encontramos bastante bien, bastante contentos con este tema pues bastante, si no interesante, para las personas que no sea interesante la verdad también es un tema gracioso. Entonces tenemos anécdotas en el cine que pues vaya ¿no? Son interesantes. Son interesantes, son graciosas ¿no? Que alguna vez viste que a alguien se le cayeron los nachos o tú fuiste al vato que se le caían los nachos ¿no? Entonces este, de hecho una vez si me pasó eso güey, pero no a mi, a mi hermana güey, pero fue muy gracioso güey porque yo estaba sentado. Te alejas de la persona ¿no? No, es que yo no iba con ella güey, me dijo, voy por Nacho, y yo sí bueno, y ya me quedé sentado, entonces ella entra del otro lado de la sala, porque nuestro asiento estaba del otro lado de la puerta güey, ella entra del otro lado de la sala güey, ya había empezado, entonces estaba como que todo en penumbres ¿no? Así medio, medio, pues ya sabes ¿no? Como se oscurece la sala, nada más vi la silueta de mi hermana y que se quede ahí viendo y le digo aquí estoy ¿verdad? Y ahí va caminando y nada más vi como de repente desapareció la silueta de mi hermana güey, porque pues se cayó con todo y nachos. Y al final estuve bien gacho porque ya cuando salimos pues cayó casi en la entrada, todos tuvieron que pasar por donde se cayó los nachos y hizo un desmadre, o sea así. ¿No se hace esto brutal? Sí, o sea una vasca ahí tremenda de nachos, bien horrible, y le dije chale, ahí sí me dio pena, así dije no va, es que loco. Así te alejas ¿no? Tantito. Sí, sí, es como de ay caracas, yo como que no vengo. Ajá, pobre morra. Pobre morra ¿no? Pero fue muy gracioso la verdad, nos la pasamos muy bien ese día, pero pues sí ¿no? Hay bastantes anécdotas y pues estoy muy emocionado por ello. ¿Tú cómo te encuentras amigo? También me encuentro bien, me encuentro emocionado por este tema, he ido al cine desde que tengo memoria, lo disfruto mucho, y pues para mí, para mí creo que también es la cita perfecta, que creo que tú discrepas en eso, pero para mí creo que es la... No, no discrepo. Primera cita. Ah, primera cita, sí, es que o sea si llevas una morra a una primera cita en un cine, pues ya se le estás cantando el tiro. Ah, pero yo sí voy a ver la película. No, 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 o sea, a ver. Güey, no voy a escoger en la sala de arte en la primera cita, ahí es muy obvio, güey, es una película interesante. Pero es que, o sea, la ves y vas solo, pero si tú llegas con una morra que apenas acabas de conocer, la quieres conocer, y le dices, vamos al cine, o sea, es obvio lo que quieres, lo que quieres, güey. Porque, o sea, no es como que te vayas a poner así a mitad de la película y, oye, ¿cuál es tu color favorito? O sea, pues no, güey. O sea, ya es como de plano, o ven la película o no hay muchas opciones que hacer. Es una prueba. ¿Pero qué es una prueba? Es para ver si realmente esta chica tiene interés más sabido de lo carnal. ¿Qué tal si es una muy buena película? Es que no, güey, o sea, para una primera cita, la neta, no, o sea, primero conoces a la morra. Yo creo que hasta los vatos de Cinepolis, cuando ven dos vatos, se se cae así de... Como el de Luxor, güey. ¿Qué no sabrán esos güeyes? Ah, no, sí, la neta, la neta de los vatos de Cinepolis, yo creo que se comparan como a los vatos que trabajan en un motel, güey. La neta, o sea... Es que sí, es muy parecido muchas veces. ¿Cuántas veces, no? O sea, chance y al final de la película, pues sí es normal que se escuchen los aplausos y todo, ¿no? Pero, o sea, a mitad como que no, ¿no? O sea, sí dices, oye, ¿qué está pasando, no? Estuvo muy buena la escena, ¿no? En verdad, como que para una primera cita, primera, 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 o sea, así del plano de que acabas de conocer a la morra y te invito al cine, pues sí, no. O sea, ya ponle, de segunda cita, chance, chance, pero si la llevas en la primera, es obvio lo que va a pasar, o sea, es hasta predecible. Y si la morra te dice que sí, pues es de que está de acuerdo. Y hasta las chicas lo saben, ¿no? No sé. Y hasta igual si una chica te invita al cine, es lo mismo. Damn. O sea, si una, si llega una morra y te... Eso debe estar bien chido, ¿no? Sí, totalmente, no me ha pasado, pero... Yo creo que... ¿Que llegamos al cine? Sí, o sea, que llegue una morra, o puede ser, ¿no? Que tú le llegues a una morra, empiecen a platicar, ¿no? Que te pases un número y que te llegue la morra. Oye, vamos al cine. O sea, se ha de sentir bonito, ¿no? No me ha pasado, pero se ha de sentir bonito. No lo sé. ¿No? Pero pues es obvio que si es una primera cita y van al cine, es obvio lo que va a pasar. Y así son... Es la tercera, cuarta cita, pues no es tan obvio. O sea, porque chance y si nada más van a ir a ver la película. Pero en primera, pues sí, es bastante obvio. No sé, a mí sí me gusta. Está bien, güey. No voy a discutir contigo. Pero bueno, pasando a lo que ya es como nuestra sección de preguntas y respuestas, vamos a pasar a esta primera pregunta, que... ¿Cuál fue la primera película que tú recuerdas que viste en el cine? La primera película. Ok. Que voy a recargar que esa primera película yo la vi en Cinemex. Ok. El cine polirrojo. El cine polirrojo. Este... Yo estaba fascinado con lo que era un cine. Y la primera película que vi fue Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. ¿No? Ya bastante tarde, se podría considerar. Tenía... Sí, un poco. Sí, sí, sí. ¿Cuánto se tenía? Tenía como nueve, diez años, más o menos. Más o menos, ¿no? Salió en dos mil... La parte 1 salió en dos mil diez. ¿Dos mil diez? Y la segunda salió en dos mil once, según yo. Ajá. Tenía como ocho, entonces. Ajá. Sí, ocho más o menos. No tenía ocho. Pues sí, ya fue un poco tarde, ¿no? La verdad, de chiquita, a mí no me dejaron ir al cine. Me decían de que... Pues, ¿qué? No. Ah, ok. Oye, sí, sí. Te ponías como a cuestionar mucho, ¿no? ¿De qué? Pues, o sea, nada más te digo, no, no, porque no. No, no, no. O sea, vaya. O sea, sí les decía a mis papás, oye, pues, ¿por qué no? Y me decían, no, pues, es que... Por ejemplo, yo generalmente cuando quería ir al cine era porque mis hermanos iban al cine y decían, ¿no? Pues, vamos a ver. A ellos ya les tocó, no, pues, vamos a la primera de Crepúsculo. O sea, y yo decía, hey, quiero ir, ¿no? Quiero ir al cine. No, no te quedas de mucho. No, la neta, no. O sea, ya después... No, esa película, no. Sí, no, no. Pero, este, pues, decían eso y ya después, este... Y yo decía, oye, pues, quiero ir, ¿no? O sea, quiero ir al cine. Se escucha súper divertido. Iban con sus amigos, ¿no? Entonces, decían, hey, quiero ir al cine. Pero mis papás me decían, no, es que ellos van a que los vacunen. O ellos van a que los inyecten. Siempre me dijeron eso, güey, que ahí inyectaban. O sea, que ahí daban, o sea... Güey, qué insulto para ti, ¿sabes? Porque los van a vacunar al cine. Pues, porque no querían que me pusiera todo loco por no ir al cine. O sea, decían, no, es que ahí vacunan, este, se pone todo feo, ¿no? No vas a querer ir. Es como si te dejan, ahí roban... Sí. Ahí roban niños chiquitos. Casi, casi. Delentes. Gorditos. Sí, o sea, casi, casi así me decían, güey. Pero, pues, era porque mis papás, pues, no, no, este... No querían que fuera. También digo, mis hermanas, pues, qué mal plan, ¿no? O sea, no que fueron como para... Pues, íbamos a ver al cine Toy Story, no sé, ¿no? Toy Story 2, creo que eso todo lo pudieron llegar a ir, ¿no? Pero que sí, mira, en mi caso, a mí nunca me dijeron como de no. Pero, por ejemplo, había muchas películas que yo sí quería ver. Pero, pues, no podía ver porque, pues, sé, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, la de Watchmen, yo ahora tenía muchas horas de verla. Pero, pues, tampoco. La de Luchador, no sé si la viste. Chimón. También nunca, no me dejaron verla. La de Ted, la de Ted. Yo vi el tráiler y dije, qué divertido es esto. Uno se puede ver. Obviamente no entendí ni la mitad de todo lo que decía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué chistoso es un oso que habla. Sí. Pero, pues, no, obviamente no lo iba a ver. No podía verla. Era C o B15, no me acuerdo. Era C, ¿no? No sé, creo que era B15, no estoy muy seguro. El chiste es que una vez yo fui al cine con mi mamá, más bien. Ajá. Y, pues, ahí está mi hermano, ¿no? Ajá. Pero fue con un novio que tenía en ese momento. Ajá. Y, pues, les pregunté cuál van a ver, ¿no? Ajá. Y ellos me dijeron, no, pues, vamos a ver Tinkerbell. Uy. Y yo decía, ajá. Y yo, no, y les dije, ¿van a ver Ted? Y me dijo, no, no, vamos a ver Tinkerbell. Él es muy fan de Tinkerbell. Y realmente en algún punto me creí en la mentira, pero al final yo siempre supe que iban a ver Ted. Pero era una película que yo jamás iba a poder ver, ¿sabes? Oye, sí iban a ver Tinkerbell. No. Pero, pues, no la iban a ver. No, porque sí vi los boletos. Y decía Ted. Ajá. Es que, mira, es que ahí mi hermana ya tenía veintitantos. Ya tenía como veinti. Ah, ok, perfecto. O sea, no tenía dieciocho. Ok, ya, ya, ya. Cuando ya tenía dieciocho, yo tenía cuatro. Ah, no, pues, ni idea. O sea, mi hermana ya iba a citas decentes de... Sí, sí, ya, totalmente, de acuerdo. No iba el diecisiete, luego de... Vamos al cine, saliendo de la secundaria. Clink. Guiño. Yo de Ted tengo una vida muy graciosa, güey, porque yo igual vi el tráiler y sí me llamó la atención de que fuera un osote que hablara, güey. Yo creí que era para niños. Pero, pues, no, mis papás siempre me dijeron que no. Todos creímos que era para niños. Es más, de hecho, en el cartel había un aviso que decía, oigan, no es para niños. No vayan a traer a sus hijos. Sí, es un oso que... Políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto. El caso es que con esto, que mis hermanos no fueron a ver Ted al cine, pero un día, pues, se juntaron los dos a verla en la computadora, güey. Teníamos una computadora, se pusieron a verla en la computadora, en internet. Y, pues, yo pasando, o sea, de esas cosas que pasan, literal, no quería verla, güey, ¿no? Si no, nada más, pues, iba pasando, iba pasando a mi cuarto. Hay una parte donde están viendo un programa que le están haciendo una entrevista a un señor y el señor dice, es el peneo más pequeño que he visto. Algo así. Te lo juro que hay una escena. ¿Sabes qué película también? ¿Qué? Kikas. Kikas también. Ah, Simón. Sí, pues, totalmente. Y ya después, ni siquiera Kikas 2 la vi en el cine. Pero ahorita, pues, ya pude, ¿no? Pues, en internet. En internet. En... Repeliz. Pero bueno, voy a contar la entrevista de Harry Potter, ¿no? Ya no salimos bastante del tema. El caso es de que, pues, si fue un poco tarde, mi hermano me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo a Harry Potter me empecé a gustar porque vi en una revista para niños de los monstruos de mitología. Esto se va a tardar un poco. Viven monstruos de mitología más locos de las películas y salió el perro de tres cabezas en Harry Potter. Fluffy. Fluffy. Pero decía, este, del perro de tres cabezas en Harry Potter y la piedra filosofal, bla, 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 ¿no? Y venía el artículo. Y lo leí. Me llamó la atención. Dije, ¿qué es Harry Potter? Entonces, este, recuerdo que le dije, fui con mi hermano y le dije, oye, ¿tú has visto Harry Potter? Mi hermano, sí, ¿no? He visto, he visto la cinco y la seis. Y yo digo, ¿puedo ver Harry Potter? Y dice, Simón. Me puso la cinco. No entendí ni un carajo de lo que pasó ahí. O sea, sí, no entendí nada. Pero sí me llamó la atención. Entonces, después vi, recuerdo perfectamente, fui con mi abuelita al tianguis. Al típico tianguis. ¿A pensar cosas? ¿A pensar? ¿No es esto seriado? No. Ahí me da una morra que está llorando y le dice, déjame ir al tianguis. Ah, Simón. A pensar cosas. Simón. Porque ese es el mejor lugar para pensar cosas. Ah. Simón. No, pues con mi abuelita fui, 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 fui por frutar, ¿no? Fui por recaudo, ¿no? Ok. Y pasé por un puesto de películas y vi justamente Harry Potter y la piedra filosofal. Ok. Pirata, obviamente, ¿no? No, obviamente. Entonces, este, me llamó la atención. Yo llevaba mis quince pesitos que eran para, para, pues, papas dulces y así lo que yo me quisiera comprar. Y decidí comprarme la película. ¿A quince pesos? Sí, a quince paros. Y ya la compré. ¿Era clon? Sí, ya era clon. Ya venía calada. Venía calada. Y ya, este, y ya fui a, pues, ya llegué a la casa de mis abuelos. Les dije que si la podía poner. Me dijeron que sí. La puse y me encantó. O sea, Harry Potter 1, dije, guau, ¿no? Entonces, de ahí, pues, me empezó a gustar más o menos Harry Potter. Este, llega en ese momento apenas, cuando yo vi la 1, se estaba estrenando la 6. Este, la del, el príncipe mestizo. Compré después la 6. En pirata también. O sea, de la 1, ¿viste la 6? Sí. Sí, horriblemente mal, ¿no? Sí, algo. Pero, pues, sí me llamó la atención. O sea, ya habiendo visto la 1, pues, ya la 5 y la 6, que ya tomaron más sentido, ¿no? Entonces, pues, ya me estaba empezando a gustar Harry Potter. Y, y después salió la de las relaciones de la muerte. Y mi hermano me dijo, oye, pues, te llevo a verla, ¿no? Va a ser tu nueva película, te llevo a ver, ¿no? Simón. O sea, era la primera vez que iba a ir al cine y yo estaba bien emocionado, güey. Creo que, no me acuerdo si esto ya lo conté en otro, en otro podcast. Pero, pues, yo estaba bien emocionado, güey. Entonces, pues, le dije a mis papás, oigan. Este, pues, ya voy a ir al cine, ¿no? Estoy bien emocionado. No, no, pues, sí, qué padre, ¿no? Ahí te compras sus palomitas, tal el rollo, dice. Este, y yo les pregunté. Ah, pero no sé qué va a ser si, si, ahí se puede ir al baño, ¿no? Sí, porque no sabía si se podía ir al baño, ¿no? Imagínate que quisiera hacer pipí, ¿no? Digo, sí, puede, sí, en el intermedio. Y yo, ¿intermedio? Me dice, sí, en la película te la ponen en dos partes. Pues, la primera parte, hay un intermedio, y vas al baño, compras unas palomitas, lo que quieras, y regresas a la segunda parte de la película. Yo, ah, pues, chido, ¿no? Buen recuerdo, del 2001. No, güey, cállate, ya de eso, ya, ahí tienes, ya voy bien emocionado. Y justamente la película decía, donde entramos Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte uno, dije, no, güey, chido, ¿no? Entonces dije, va, 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 pues, ya entramos, todo el rollo, ya, este, bueno, ya habíamos comprado palomitas, toda la onda, y entramos a verla, muy buena película, me encantó. Y, pues, termina, ¿no? Y, pues, termina con esta escena de, spoiler alert, termina con esta escena de Voldemort encontrando la varita de Sauco, ¿no? Que eso significa que, pues, se hace más poderoso, tal. Sí. Eso lo hayo, ¿no? Le fue agarrar la varita de un dolor. Le fue agarrar la varita de un muerto, ¿no? No, así, la tiesa, ¿no? Pero, y... El hueso. El hueso. Y, este, y, pues, ya, ¿no? Ya termina la primera parte, digo, qué chido. Salimos, ya se empezaron a salir todos, y le dije a mis hermanos, dije, oigan, ¿saben qué? Pues, hay que quedarnos dentro de la sala, ¿no? Para agarrar ahorita, pues, mejor lugar, ahorita que salieron todos. Y solo se me quedaron viendo con cara de... ¿Qué? ¿Qué es o qué, no? Me dijeron, no, ya vámonos. Digo, ¿cómo? ¿Vamos a ver la segunda parte? Y ellos así de, la segunda parte, digo, sí, ¿no? Ya vimos la primera parte, pues, ahorita es el intermedio, ¿no? Ya vamos a la segunda parte. Y ellos así de, no. Y yo así de, no, ¿cómo? ¿Cuándo vamos a ver la segunda parte? Y yo, pues, no sé, cuando salga. Y yo, ¿cómo? Uy, qué estafa. Sí, yo así me sentí, ¿cómo que no vamos a ver la segunda parte? Sí, yo llego mi papá, y le dije, oye, ya no hay intermedios, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me mentiste? Y él, ¿cómo que? Mi papá todavía, ¿cómo que ya no hay intermedios? Y dices, pues, ya no hay, jefe, no manches, ¿no? Él así de, no, pues, en mis tiempos sí había. Y ya, pues, ya después comprendes, ¿no? Pues, ciertos tiempos hacían películas de cuatro horas, ¿no? Pues, sí, obviamente iba a haber intermedios. Pero sí, esa fue la experiencia de mi primera película. Mi hermana fue, todavía alcanzó a ir al cine a ver la primera trilogía. Bueno, no la primera, más bien las precuelas. Las alcanzó a ver en el cine. Ah. Y ahí todavía había intermedio. O sea, es que sí está, o sea, hasta es mejor, güey, porque compras más palomitas, te da chance de comprar más palomitas. Pierdas un buen de tiempo. No, vato. ¿Un intermedio de cuánto? ¿De 15? Ajá. Pierdas un buen de tiempo. ¿Por qué pierdas tiempo? Tienes dinero, chucho. No, pero es que los cincines no ganan por los, o sea, por los boletos. Ganan por dulcería, la neta. Entonces, o sea, les conviene más. O sea, porque tú puedes confiarte de, me pongo a acabar mis palomitas esta primera mitad. Y voy a comprar más en el intermedio, ¿no? Porque a veces te limitas y dices, no, ¿sabes qué? Desde aquí para abajo me tengo que esperar por lo menos. Ajá, a la mitad. Al final me las acabo. Al final me las acabo, güey. Nadie absolutamente hace eso. Claro que sí. Todo se las acaban en los trailers. O sea, sí, te acabas como más o menos la primera mitad. Sí, güey. Pero por eso ya la tienes que reaccionar en la película. Y si no te quedas sin nada que comer. Oye, a la mitad de la película ya estás con el cartón así. Sí, güey, exacto. La estás mordiendo, güey. Por eso, o sea, tienes que limitarte, güey. En cambio, si hubiera un intermedio, la gente diría, va, comprar más, consume más. La primera fue Harry Potter y las reliquias de la muerte. Aparte uno. La tuya, ¿cuál fue? En resumen de las bandas que la primera película que yo vi fueron Los Increíbles. Este grupo de superhéroes. Es una película muy divertida, muy entretenida. La disfruté mucho. Probablemente no entendí como toda la profundidad. Pero pues era una familia que le pegaba a gente. Así que yo dije, qué divertido. En fin, de hecho saliendo, yo iba corriendo como si fuera Dash, ¿sabes? Así. En el Disflash. Sí, sí. O sea, no avanzaba nada. Pero yo ocurrié así de, no, soy rapidísimo. No, hombre. Esa fue la primera película que vi. Que me acuerde, porque probablemente si le pregunto a mi mamá, me van a decir, no, tú de niño, pero no me acuerdo. La primera que yo sí me acuerdo es Los Increíbles. Tú en mi estómago te llevas a ver la de Titanic. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero según yo y lo que me permite mi memoria fueron Los Increíbles. La primera que me acuerdo, la primera vez que fui al cine. ¿Cuántos años tenías? Este... ¿Cuántos años eran Los Increíbles? Este... 2004. ¿2004? Ajá. Tenía dos. Ah, la madre, ok. Ajá. Loco. O no sé si ella salió antes Sharkboy y Lavagor, porque sí, no creo que fui a ver al cine Sharkboy y Lavagor. En 3D. Con esos 3D de papelito. Simón, Simón. De cartoncito. Rojo y azul. Ajá. Sí, sí, sí. Fui a ver en 3D Sharkboy y Lavagor. No, pero eso sí salió después, creo. Si ves una película, está bien mensa, ahorita que la ves. Sí, sí, o sea, la ves después y dices, ah, pues qué, qué... ¿Por qué me gustaba? Bueno, me gustaba la trama. No sé, es que sí está bien idiota la película. No, güey, o sea, la trama, entre comillas, la trama. Señor eléctrico, o sea, qué clase de villano es ese. O sea, sí está bien horrible, vato, pero o sea, la morra que salía así estaba guapa, güey. Pelean con cables. Pelean con cables. Sí. Tenías abuesos de cables el vato. O sea, sí, es como, o sea, Sharkboy y Lavagor, güey, es como, tuvo su rebus, güey, en Spider-Man y... Spider-Man 2, ¿no? Fue cuando luchó con Electro. La de Andrew Garfield. Ah, ok, ok, ok. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí fue la 2 o fue la... No fue la 2. Sí, porque no hubo tercera, no hubo tercera, vato. Sí, güey, no alcanzó a hacer su trilogía. Es que no debería de haber hecho, lo que decidió de haber hecho en un principio fue Spider-Man 4 de todo y me huevo. Ah, qué la... Pero no nos mantenemos en ese. Sí, no nos mantenemos en eso porque nos echamos otros 20 minutos. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta, es cuál fue la... Una película que por algunas circunstancias que fuera muy mala, no te gustara, no sé, lo que sea, te saliste a la sala antes de que acabara. Ok. Fue Cars 3, güey. Ahora te voy a poner en contexto. La primera vez que yo fui a ver Cars 3 fue con mi hermana. La odié totalmente, ¿no? Porque, este... En primer lugar, o sea, es una película muy mediocre. A mí, para ponerlos en contexto también, o sea, yo, mi película favorita animada de todos los tiempos es Cars. Pues siempre me gustó Cars. Inclusive Cars 2, o sea, no me disgustó tanto. Si no, fue como que, uy, qué buena película. Porque... Está pésima. No está pésima, o sea... Está pésima. No más que Cars 3. Son carros de espías. No más que Cars 3. En serio, ¿vas a tratar a los niños así de mal? Carros espías. Sí, güey. O sea, si tenemos hormiguitas hablando en bichos, ¿por qué no podemos tener carros espías? Esa película es mucho más inteligente. Literalmente habla de el ecosistema y de la ley del más fuerte. Porque así es el ecosistema. ¿Y esto qué te aporta? Carros que hablan y son espías. Espías británicos. Yo para qué quiero eso. Por eso prefiero James Bond, no Cars 2. Es muy mala Cars 2, lo siento. Lo único bueno fue Cars 1. X. El caso es de que, o sea, Cars 2 no me gustó tanto. Pero después con mi hermana fui a ver Cars 3, güey. La odié porque fue una película muy mediocre. Spoiler alert. Para el final de Cars 3, el rayo intenta correr contra el novato de Storm. O sea, contra alguien más joven. Y nada más porque, no sé, aquel escritor estúpido se le ocurrió eso. Dijo, no, ¿sabes qué? Me salgo a mitad de la carrera porque no le voy a ganar. Y se los le dejo mejor mi lugar a otra morra. O sea. O sea. Es que la verdad nunca había caros 3. La morra sí ganó. O sea, sí ganó la morra. No, güey. No. O sea, ¿qué le enseñas a los niños? Si no, si ya no sirves, ábrete. Deja otro. O sea, no, güey. O sea, ¿eso qué? Les enseñarías a aceptar la derrota. Que yo creo que es mucho más valioso. No, aceptar la derrota hubiera sido de, puta, ya sí me esforcé. Terminé la carrera. Me ganó este vato. Aunque me saqué 20 vueltas, pero terminé la carrera. Sí, vato. O sea, porque el vato se esforzó. Enséñales a los morros, que se esfuercen. Y que den todo de sí. Y si no se dio, ya ni modo, güey. No de, puta, no, ya me salgo a la mitad de la carrera. Esos niños que vieron Cars 3 de chiquitos, güey. Van a ser los mismos niños de mañana. Que cuando la universidad les diga, no, ¿sabes qué? No, la neta, no sirves para esto. Se van a salir de la carrera para que alguien más sienta, güey. O sea, ¿qué madres es eso? O sea, odié esa película. Odié, la odié con toda mi alma. Después, la volví a ir a ver. Pero porque fui con otra persona. La fui a ver. Porque tenía muchas ganas de verla. Y literal, ahí fue donde la empecé a ver como los primeros 20 minutos. Y me dio otra vez coraje. Y dije, no, ¿sabes qué? Si la quieres ver, te espero ahí afuera. Y me salí. Porque neta, sí me dio coraje. O sea, sí fue como de, no, se van a la goma, güey. No voy a volver a ver esto en mi vida. O sea, mucha película fea. Y ya. Y me pasé a la otra sala a ver si empiezo un manote. No, no es cierto. Pero, o sea, pues sí, sí, esa fue la de que salí. Porque sí dije, güey, no, o sea, no vale la pena volverla a ver otra vez. Cars 3. O sea, horrible. Aquí podemos ver la bipolaridad de Chucho al decir. Tengo muchísimas ganas de verla. Entrar y salir a los 20 minutos. No, no, no. O sea, la morra tenía. Ah, es que dijiste, yo tenía muchísimas ganas de verla. No, o sea, cuando yo fui con mi hermana sí tenía muchas ganas de verla. Porque me emocionó que, Cars 3, güey, yo me imaginaba otro mensaje. La terminé de ver con mi hermana. La odié. Y después con otra chica con la que salí. La fui a ver. Tenía ganas de ver a la morra. La fuimos a ver. Vi los 20 minutos y dije, no, a la chingada, güey. No, güey, voy a salir de aquí. Porque sí me enojo. O sea, te lo juro, güey. Sí fue enojo. O sea, no fue como de, me aburrió. No, o sea, sí dije, me enojé, güey. Me da muchísimo coraje. Exacto, como Ricardo Anaya. Me da muchísimo coraje. Me da muchísimo coraje. Así en el volante, güey. Así me da muchísimo coraje. Y ya dije, no, a la chingada. Y ya me salí de Cars, güey. De hecho, esa es la única película de la que me he salido, Cars 3. ¿Tú qué fue la que te saliste? Yo me salí de El horrible, asqueroso, ripilante, aburrido Árbol de la Vida. Ok. Y es decir que era una película que, de hecho, mi papá motivó a que viéramos todos. Porque realmente, no sé, mi papá dijo, es buena. Es buena, está buena, profundísima. Cañona. O sea, ¿ya la había visto tu papá? No, yo no. Ah, ok. Pero él dijo que según te estaba buena. Ok. Y, o sea, te digo, tenía un cast de Brad Pitt, de Sean Penn. O sea, actores que decían, esto va a ser bueno. Ya sí cachaste, güey. No. No está buena realmente. Es muy aburrida, es muy aburrida porque el enfoque de la película es hacia Dios. Ok. O sea, de Dios está aquí, Dios existe. O sea, es la vida de un papá con sus hijos. Ya sabes, ¿no? Lo de siempre, violencia intrafamiliar. Y todo ese tipo de cosas. El fan de cada día. Pero pues realmente, no sé, el señor como que le quería dar mensajes a sus hijos de... Está bien rara. Luego te besas a los dinosaurios. Luego sí, te pasas otra época. Pero bueno, el punto es que todos nos salimos. ¿Todos? Todos. Ah, la madre, ok. O sea, no hubo alguien que se dijera, no, sí está buena. No. O sea, todos como al minuto 50 dijimos, ¿qué estamos viendo? Y la gente realmente se empezó a salir. Porque sí estaba muy aburrida. Estaba muy aburrida. Es que ese es el problema con las películas como de Dios, como cristianas, ¿no? O sea, yo soy creyente, pero, pero... O sea, sí veo películas cristianas y sí digo, sí, no es muy aburrida. O sea, como que les falta de otro enfoque. Porque como dices, la neta, sí, siempre es como de... Tengo muchos problemas, ¿no? Este... Violencia intrafamiliar, güey. O se les muere a alguien. Es que te digo, no me acuerdo. Solo me acuerdo que estaba muy aburrida. Era muy aburrida. Es una película muy aburrida. Por ejemplo, hay una trilogía que se llama Dios no está muerto, güey. Están aburridísimas, güey. También La pasión de Cristo. ¿Has visto La pasión de Cristo? Sí, güey. Está buena. No está buena. Güey, si la ves en arameo, está buena. Güey, ¿por qué la voy a ver en arameo? Güey, ese es su idioma original donde se grabó. ¿Por qué no haría? A ver, güey. La pasión de Cristo se grabó totalmente en arameo, güey. O sea, de hecho, en cine salió en arameo. Pero después, pues, dijeron... Bueno, ya no se pasen de lanza, güey. Hay que doblar al español. Pero... Está chida. A mí sí me gusta. O sea, es una película... No es una película que digas... Voy a llegar a ver La pasión de Cristo. O sea, pues, no, güey, no. Pero, por ejemplo, en esas épocas de... De... Semana Santa y todo ese rollo, pues las puedes ver. O sea, no te disgusta. Son de las mejores películas que puedes ver. Esto, si quieren, lo podemos dejar para un debate porque Chucho cree en eso. Yo absolutamente, pero claro que no. Pero bueno, la siguiente pregunta es... ¿Cuál fue la última película que viste en el cine? Después de toda esta pandemia y todo eso que ha pasado. ¿Cuál fue la última película que viste? ¿Después de la pandemia? No he visto ninguna. No, o sea, la última que viste antes de la pandemia, si quieres. La última que vi antes de la pandemia fue literalmente una semana antes de que empezara. Fue la de Unidos. Ok. La de estos elfos azules que viven en otra... Según la teoría de Pixar, viven en otro planeta. Por eso vemos dos lunas de fondo. Y pues sí, esa fue la última que vi. La vez es una película muy buena. Yo no esperaba que fuera tan buena. Este, yo sí tenía muy bajas expectativas. Pero, pues, una me gustó el hermano metalero, ¿no? El hermano mayor metalero. Porque, pues, me sentí identificado, ¿no? O sea, mi hermano sí era mi hermano mayor metalero. Este, me gustó como que todo el rollo de la magia y de que todo ese show me gustó bastante. Y, digo, no es de las mejores películas de Pixar. La neta, no. Pero, pues, estuvo buena. La neta estaba chida. Ay, mi papá se fue. Voy a inventar una historia para superar su pérdida. Eso es un word. ¿Por qué una historia? Porque, literalmente, su papá se fue. O sea, se murió. No, 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 no. Se fue. Bueno. Yo tengo la teoría de que se fue. No sé. Está muy rara la película. Pues es que, o sea... No, no, no le veo lo raro, güey. O sea, la construcción del mundo sí me gustó. Pues está chido. Pero la historia no me gustó. O sea, lo de la magia creo que... O sea, la historia en sí no te gustó. No, la historia no me gustó. Entonces, ¿qué es lo que te gustó? El mundo como tal mágico me gustó mucho. O sea, que fuera de elfos. No necesariamente de elfos porque había otro tipo de... Bueno, o sea, sí, sí, sí. O sea, el mundo como tal de pasar situaciones humanas a hacer esas situaciones. Ajá, como de la civilización y todo eso. A eso me llamó mucho la atención. Pero la historia de mi papá se fue o mi papá no está. Ajá. No se me hizo muy interesante. Eso es a lo que voy. Ah, ok, ok, ok. No, pues sí, o sea... Tú haces la trama de que él es el hermano más o menos y después se enoja con su hermano y le dice, sí, fracasado, todo eso. También creo que está interesante. Aunque yo creo que es una fórmula muy rehusada de que los dos personajes se enojan en ciertos puntos, se separan y luego se vuelven a un hijo. Pues sí, sí es bastante usada. Pero, o sea, la historia no me gustó tanto. Pero el mundo creo que se puede exprimir muchísimo ahí. ¿Sabes? ¿De que saquen un unidos dos? No necesariamente. O otra película. Ajá, o sea... Ok, ok. Simplemente. Pero bueno, la que yo vi fue Mortal Kombat. Ajá. Finish Him. La vi hace una semana. Bueno, pero cuando grabamos esto la vi hace una semana, la vi que hace en el estreno. Y me siento muy feliz. Me siento muy feliz. Porque sé. Pero no me impidieron nada verla porque me pidieron Mini y Claro que llevaba, Mini y Claro que le enseñé y estuvo bastante bien. Ok. O sea, sí la conseguí entrar a esta película. Y no sentí mal porque yo hace mucho tiempo fui a ese niño queriendo entrar. Porque sabía varias personas como queriendo entrar a esa película, pero yo no porque sé. Se supone que es porque está muy sangrienta, creo. O sea, la disfruté porque hay momentos como muy icónicos del videojuego. Pero si no has jugado nada el videojuego, no has tenido contacto para nada con Mortal Kombat, creo que sí vas a ver muchas inconsistencias, vas a ver monstruos, vas a ver... Sangre, vas a ver cosas muy raras y realmente no creo que sea tan disfrutarlo. Pero si decides como ignorar todo eso. O si eres fan del videojuego, sí te va a gustar. ¿Y si se llega a escuchar el finishing? Sí. ¿Sí? Pero es que lo dicen como en situaciones muy... que no tiene nada que ver, o sea, es como ridículo, ¿sabes? Ok. Ok. O sea, porque sí de repente dice Kano wins, pero o sea, es como, bato, nadie dice eso. Eso es una pelea. Casi. Espera de un videojuego. O sea, te peleas con el cholo, ¿no? Sí, sí, o sea, literalmente sí se queda como así, temblando se quedan así. Kano wins. Ajá, sí, sí. No, está, 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 está buena, pero desesperábamos obviamente de esta película. Sí, sí, el juego sí fue muy bueno, a ver si iban a hacer una película la hubieran hecho bien. Y me quitaron el juego a mí, de chiquito. ¿Te quitaron el juego? Porque mi mamá lo quitó. ¿Por qué? Mamá, ya dámelo por favor, dámelo devuelto. ¿Ese es el día y no te la devuelto? No me lo devuelto. Chale. Es que mira, me lo quitó porque mi papá me lo comió cuando tenía ocho o nueve, no sé. Ah, ok, ok. No, pues sí. Pues la clasificación era de 17 y había saber y todo eso, ¿no? Ah, pues había personas descabezadas. Sí, sí, y pues mi mamá una vez me vio jugándolo con mi primo y mi mamá dijo, no, dámelo, está bien raro eso. ¿Cómo que sacas, cómo que le sacas las tripas, o sea, sí, mi mamá como que no le gustó la idea de tanta violencia. Sí, claro, claro. O sea, mejor el Lego Batman. No, ese buenísimo. ¡Hombre! Eh, pero, eh, pero me lo quitó, no me lo ha vuelto a la fecha. Dice que ya no sabe dónde está. Chancy lo vendió, ¿no? Nos mudamos de casa una vez y según se lo encargó a mi hermana, le preguntan a Verón y Verón y le dice a mi mamá, no, yo te lo di, mi mamá, yo te lo di. Probablemente sí lo vendieron y no me quieren decir. No, o Chancy sí se lo encargó a tu hermana, pero, pues. No sé, tal vez lo vendió, lo que cambió, no sé, pero. O Chancy ya tuvo un novio, ¿no? Y le dijo, toma. Nunca recuperé mi Mortal Kombat 9. O sea, ¿era el 9? Sí, era el 9. Ah, ahorita creo que llevan en el 12 o no sé en cuál van, llevan muy avanzados. Ya es que está Rambo. Creo que es el, eh, eh, sacaron el X, ¿no? Algo así. No sé, es XL, creo. ¿11? ¿Cuántas producciones dice que es, que es 11? ¿11? Ah, yo creo que irían más avanzados, la neta. Yo también, pero el chiste es que es una saga interesante, pero no fue, no fue llevada de la mejor forma. ¿Sabes qué videojuego yo? Yo, yo, yo jugué de Mortal Kombat. ¿Cuál? El Mortal Kombat vs. DC Universe. ¿Lo llegaste a jugar? Yo lo tenía. Es buenísimo, güey. Sí, me tomé una madriza con la mujer maravilla. Sí, estaba bien tronada de la morra de sus, sus, este, pues sus movimientos. Ajá. Sí, estaban muy capaces con el lazo de la verdad y todo. Yo le, yo le cambié a un niño, a un, bueno, a un amigo, te diré como amigo. A un amigo le cambié, hicimos intercambios de videojuegos de ese y él me dio el Gears of War 3, que en ese momento era nuevo. Ah, ok. ¿El Mortal Kombat? Contra DC Comics. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Pues nada más acepté el trato y yo salí ganando. Ya, pues sí, totalmente. Gracias, me metiste en un mundo increíble. Sí, también yo hice, bueno. Vayan a ver el video de videojuegos si no lo han visto. Está bastante bueno también. Pero bueno, para continuar con esto, tengo que preguntar cuál es la peor, no, lo más raro que has metido al cine. Lo más raro que has metido al cine. Ok. Esto fue en la de Endgame. Ajá. Fueron cacahuates, güey. Literal, fueron así de que metí cacahuates. Ya me veías ahí con mis cacahuates pelándolos. ¿Neta? Sí, güey. O sea, de esos, literal, los que hablas así. Sí, cacahuates, cacahuates. Mira, es que te voy a contar, güey, te voy a contar. Este, más adelante vamos a ver, pero yo sí fui varias veces a Berendim. Ajá. Entonces, en una de esas yo me fui, yo me fui solito, pero haz de cuenta que yo ya no llevaba barro. Era comprar el boleto y ya. Ok. Entonces, me sonaron como diez barros. O sea, ya había hecho mis cuentas, me sonaron como diez barros. ¿Cuándo sacaste cacahuates de esos? Por mi, yo fui a un cine que estaba por mi prepa. Ajá. Entonces, por mi prepa, atrás había una recaudería. Fui por cacahuates. Y le dije, denme diez barros de cacahuates, por favor. Le digo, pero denme dos bolsas, porfa. Sí. Ya me dio mis diez pesetas de cacahuates, me dieron dos bolsas, ya me fui al cine. Y a tener el rollo. Y entré, güey, y le dije, ay, güey, o sea, estaba, 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 este, medio vacía la sala. Sí, los vatos con su como pareja y tú conmigo. Ajá, yo hacía la guía. Sí, güey, sí, yo aquí al ladito, ellos así como que bien cariñados, todo eso, y yo solito y al ladito así. Oye, que si está, nos está bien loco, ¿no? O sea, sí, este, sí estaba ahí, güey, iba echando mi basurita en la otra bolsa. Y a veces, claro, recalquen que no les dejé un desmarga a los de Cinepolis, güey, o sea, fui decente. Y dije, vamos a llevaros la basura. Pero sí, este, sí estuve. Y luego lo peor fue que, pues, el típico vato que siempre está ahí afuera de la entrada, pues, recogiendo la basura. Ok. Y pues, todos iban tirando a su combo, güey, sus palomitas. Y yo llegué y le di mi bolsita de cacahuates, de cáscaras. Gracias. Y se me quedó viendo como de, ¿qué, qué pedo? Este güey, ¿qué, no? Pero sí, eso fue lo más raro que metí al cine. Sí, güey. Ok. Próxima, próxima, próxima situación. Yo creo que va a ser un consomé de... Del pollo feliz. Del pollo feliz, güey. Sí, moh. Estaría chido. Imagínate echarse una peliculita con consomé, güey. No, estaría chido. Pero bueno, ¿tú cuál fue lo más raro que has metido? No me juzguen, era un adolescente loco. No, para qué les viento, fue como dos años. Una vez metí, no sé, metí cosaco. Ah, loco. Sabía que es vodka. Muy barato. Horriblemente barato. Muy barato. Sabe muy feo. Sí. Vamos, ¿se sigue la fiesta? ¿Dónde? Cinemex. Vámonos. Es que esa vez fuimos a una fiesta. Ajá. Fui con unos amigos a una fiesta. Y fue por cuarto semestre, creo, más o menos. Ok. Un cuarto semestre. Fui a una fiesta, pero la fiesta como que se acabó antes. Ok. Como que le hicieron en casa a una niña y pues llegaron los papás. Ay, qué feo, güey. Ya, nos fuimos todos, ¿no? Pero pues todavía quedaban, unos de mis amigos se fueron y pues yo me quedé con una... Pues no, no era amiga porque yo no me llevaba con ella. Es como que era como una conocida. Ok. Y le dije, vamos al cine. Y dijo, pa. Ah, loco. Ok, ok. Y pues ella llevaba en su bolsita como de esta Kipling, las bolsas de Kipling de siempre. Y ahí traía una botella de cosaco. Mami, que había una botella de cosaco ahí. Ah, loco. Y pues era un horario en el que pues no revisaban nada. O sea, como que los empleados estaban como de... Eh, pasa ahí. Sí. Era miércoles en la tarde, así que realmente... No es como que fueran muchas personas. Sí, perdón, hay fiestas los miércoles tanto. En fin, entramos a... Prepa 3. No me acuerdo qué película era. No, no me acuerdo. Ya vemos qué tan cañón estuvo el cosaco. ¿No? Una de terror, no me acuerdo. No. Una de estas de... La lloró. Anabel 2, no sé. Una de terror. Chancy fue Anabel 2, ¿no? Creo que sí. Cuarto semestre. Ajá, creo que sí más o menos. Bueno, el chiste es que entramos, el cosaco. Y pues sí, sí tomamos un poco. Un poco. Ay, qué cabrón. Pero eso ha sido lo más extraño que he metido. No. No estoy seguro si eso es un delito, la verdad. No, creo. ¿No? No es vía pública. ¿No? No. No lo sé. Peor si lo hubieras hecho afuera del cine, ¿no? Salud. No sé. Bueno, metí una vez que sacó al cine. Chocan Danza y deslinda de toda responsabilidad legal. Estuvo divertido. Pero bueno, eso fue lo más raro que yo llegué a meter al cine. Sí. Muy bien. Bueno, pasando a la siguiente... Por lo menos ibas acompañado. Sí. No, nunca he ido al cine. ¿No? No. No. Sí, hace una vez sí fui. ¿Cuál viste? De hecho, ¿no te acuerdas una vez que salimos con cierta amiga que tenemos en común a Galerías? Ajá. Ajá. No, Montes. Otra. Ajá. Otra. Ajá. Ajá. Bueno, este... Que iba a ir también Diego, se supone. Y al final Diego ya no llegó y tú te fuiste temprano. Ajá. No sé si ya tengas más o menos una idea. Tengo idea de quién, pero no me acuerdo. Bueno, te digo después. El chiste de quién era. El chiste es que en ese momento yo estaba con él. Así que como que le dije, no, pues yo también ya me voy. Y me metí al cine dos horas porque le dije a mis papás que sabían dos horas. Pero no quería estar con ella, la neta. Y me metí al cine dos horas. Ya me acordé. Ajá. Y me metí al cine dos horas. Ajá. Y ahí me quedé. Baby Driver. Baby Driver. Esa está chida, ¿no? Y me divertí, me lo pasé bien, le compré mis palomitas chicas, mi ice. Y pues ya. Pero es que si te la pasas bien, güey. Yo después de la primera vez que fui al cine solo, sí fue como de... Si te la pasas bien. Que no te estén así como que... ¿Y quién es ese? O sea... Depende con quién vayas. No, o sea, sí, claro, güey. Pero, o sea, luego, por ejemplo, si te hacen preguntas... Esta fue una película que tú tampoco has visto y te preguntan quién es. Pues no sé, güey, ¿no? O sea, también la estoy viendo. Por eso vine. Por eso vine. Pero bueno, a la siguiente pregunta es cuál ha sido tu peor experiencia en el cine. En el cine, ok. Eso es dicho. Eso es dicho. Esa fue una vez que estaba con... Que queré ir con una chica, con la que salí en ese momento. Quedamos a ir al cine y todo el rollo. Y me mandó el típico mensaje de, me vas a matar. Pero pues, güey, yo ya estaba en el cine, güey. Así como, casi, casi como... No, me vas a odiar. Me vas a odiar, güey. Ajá, o sea, y yo, o sea, diez minutos antes de la función que ya habíamos quedado. Porque todavía antes, antes de que llegara, dije, ¿sabes qué? Pues voy a ir comprando los boletos, ¿no? Este, está tal, 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 a la cual entramos. No, pues llego a esta hora, ahí está. Va, compré los boletos, güey. Yo ya estaba diez minutos antes. Me vas a matar. Yo, no mames, ¿no? Me vas a matar, me vas a odiar. Me vas a odiar el... El, oye, te amo mucho, pero perdóname. Ajá, exactamente. Ajá. A ver, ¿cuál es este otro? No sé, güey. Es que es decir, es nada más el me vas a odiar o me vas a matar, güey. Sí. Porque no creo que ninguna mona te ponga, ya valió mal. O sea, pues no. Ya valió. Ya valió. Ya valió, güey. Pues no, ¿no? Entonces, este, pues me dijo, me vas a matar. Y así, no te pases de lanza, me enojé, ¿no? Pero ya ni... Pero no. Güey, ya te imaginas con tu combo ahí. No, güey. Entonces, afortunadamente todavía no había comprado el combo. Pareja. Como pareja. Este, y de hecho, lo chido, lo chido de esas veces es que ya había guardado dinero porque generalmente luego de que íbamos a la película, nos íbamos al dominos. Generalmente íbamos a grabar este lugar. Entonces, nos íbamos al dominos a comprar ese típico combo de palomitas. Sí, sí, ya había sentido. ¿No? Entonces, había guardado ese dinero. Dije, y en ese momento dije, bueno, pues a huevo, ¿no? Este, me puedo comer un combo y me sobra para lo otro. Entonces, dije, va. Entonces, pues ya me compré un combo, pues para mí solito, ¿no? Ya, este, dentro de la película. Pero para eso, pues esta chica no llegó porque, pues estaba lloviendo, güey. Ok. Entonces, estaba lloviendo muy cañón. Era una hora en la que todos iban al cine. Un día, era un viernes a las seis, siete de la noche. O sea, ya... Chaviza. Ajá, güey. Día de Chaviza. Había un buen de personas en el cine, ¿no? Ok, sí, sí. Pero todas llegaron mojadas, güey. Entonces, desde que yo empecé a ver que todas estaban llegando mojadas y dije, puta madre, güey. Y ni cómo regresar. Según yo, no se pueden regresar los boletos, güey. Que te regresen de dinero. No, obviamente no. No, entonces, este, en ese momento dije, puta, ni cómo regresarlo. Y ni modo de desperdiciarlos, güey. Ya los pagué, ¿no? Y dije, ya ni de pedo. O sea, pues ya agarré y ya entré. No, o sea, la sala olía horrible, güey. Pero horrible, güey. Un mano mojado. Caldo de personas, güey. Caldo de personas, güey. Sí, no, 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 no. Está potente el olorcito, güey. Sí, güey. Porque, o sea, hacía... O sea, dentro de la sala hacía calor, güey. O sea, dentro de la plaza hacía calor. No sé si pensaron... Ah, no, pues vienen mojados, hay que calentarlos. No sé. ¿Oliste lo que olían todas las profas cuando entraron a sus salones? Ajá. Exacto. ¿Qué citan? Ay, no abranme las ventanas, por favor. Sí, sí, sí. Chavo, ya les dije que usen desodorante. O sea, no les cuesta nada. Están en crecimiento, chavos. Están en crecimiento, chavos. Ya que sea de chocolate. De chocolate, sí. Pero... Max. Este, entonces, pues sí, sí, exacto. O sea, sí, mojados ahí, oliendo horrible. O sea, fue horrible, güey. Fue horrible, fue horrible. Esa fue mi propia experiencia, güey. Porque olía muy, 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 muy mal. Y, y... Mira, coincidentemente no me salí de la sala, güey. Pero, o sea, sí olía muy mal. Y, y, pues sí, este... Luego también había, también, güey. Aparte de eso, pues dije, bueno, no, no te concentres en el olor, güey. Tu, tu pedo. Bueno, ve la película, ¿no? Y, sí, era una película chida, güey. No me acuerdo qué película era, pero, pero sí me interesaba verla. Y, este, me intenté concentrar en la película. Y unos vatos, güey, echando desmadre, güey. O sea, literalmente como dos filas enfrente de mí. Vatos echando desmadre, literalmente, güey. Ajá. O sea, sí, 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 o sea, sí daban ganas de decirle, oigan, hijos de su... Cállense, los hicos, ¿no? Güey, güey, ¿sabes cuál es? Mira, yo tengo una así. Ajá. Fui con, fui con, fui con una amiga a ver la de... Ahora sí, esa de sí fue la de Anabel... No, la de La Llorona, lo de La Llorona. Ah, ok, ajá. Malísimo. Entonces, no La Llorona de Dibujos Aníbalos, La Llorona de Llorona de Llorona del Conjuro. Ajá. Este, viernes, town square. Uy. Pura chavista. Sí, güey, la pura... Puro de prepa, puro de secundaria. Güey, vamos a town saliendo, ¿no? Puro de eso. Y aparte de terror, o sea... Ajá, o sea, es a la que entras, pues, para echarte desmadre, para... O para el otro. Para el otro. Nada más hay de sus dos extremos, la neta, güey. Güey, o sea, te lo juro, eran puros chavos, escuchaban un murmullo enorme. Empezó una película, salió un ojo, un güeyito, un ojo, y todos empezaron a rir. Y güey, o sea, la juventud estaba preparadísima. Sí, güey, sí, no, o sea... Güey, nada más, este, había unos abuelitos que, amantes del terror, yo digo, pero que sí estaban así... Ya, cállense los cinco, pinches. Horrible, horrible, horrible. Los adolescentes en un cine son la peor cosa que hay en este mundo, realmente. Totalmente. Los adolescentes así, desmadrosos, así, que no respetan, güey. Es que también eso es de respeto, carajo, o sea, respeta, güey. Estás compartiendo una sala con otras personas. ¿Sabes lo que yo hice una vez en secundaria? ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando fuimos de... de discusión a la... A la cámara de diputados? Ah, sí, bueno. ¿Te acuerdas cuando fuimos? Sí, bueno, sí, bueno. Pues los de atrás, ¿no? Los de atrás, yo dije, ah, me voy atrás. De atrás, claro. Y era primera secundaria. Y un amigo, y un amigo, y un amigo dijo, vamos a pintarles dedos a la gente desde el camión. Sí me acuerdo de eso, güey. Y yo le decía, va, va, va. Que parece buena idea todo, güey. Sí, Simón. Sí, todos... O sea, güey, una señora que se va bajando del taxi, que va llegando a su puesto, güey. Cuando tienen la culpa de que cuatro güeyes le estén pintando dedos en el camión. Güey, sí me acuerdo. Qué oso, cabrón. Yo iba al lado de ustedes, güey. Yo la básico de... Bueno, ¿tú sí lo hiciste? No, güey. No, él no lo hizo, pero yo sí lo hice. No, la básica de puta madre. Qué oso, güey. Y pues ya... No, en un... ¿Te acuerdas de esa vez? Sí, sí se puso feo porque en un alto, no sé a quién se le ocurrió buena idea de... Bueno, seguimos pintando, güey. Sí. Y un señor, güey. Sí, pero o sea, digo, va, va, va. Y digo, vamos a esperar. Cuando esté a punto de ver, le hacemos jazz o el camión. Y le hicimos así y no diré. Y el señor. Y el señor sí se queda así, ¿no? No, qué pedo, güey, no. Así pensé en bajarse el señor, pero pues afortunadamente arrancó el... Dio el verde y vámonos. No, bien, pero sí, sí, sí. No, a los perros que ladrábamos y nos movíamos. Sí, no, es que oso, güey. Pero... Bueno, ya no salimos del tema. Sí. Esa fue tu perro experiencia. Sí, te digo, o sea, sí me puse súper de malas, güey. Pero aprendimos de hacerloselas de pedo, güey, porque pues eran como seis vatos, güey, ¿no? Dije, no, pues sí me parten la madre, la neta, ¿no? Pues sí, güey, esa fue mi peor experiencia, güey, ¿no? Ya te acoledé. La mía tiene que ver igual que tú con olores. Ok. Olores. Ok, ok, ok. Pero esta es una experiencia más cercana. Esto sucede en quinto semestre de prepa. Tuve... Tuve una amiga que... Bueno, tenía una amiga en común que conocías de secundaria. Ajá. Era generaciones, una o dos generaciones más chica que yo, pero pues ahí estaba en mi prepa. Y, pues, me presentó a sus amigas y así, también a sus amigos y así. Y pues había una chica que igual como que nos llamamos la atención. Ok. Otra vez de Sartacunes. Y entonces, este, pues ya estuvimos hablando, estábamos hablando en la prepa y así que la torta de chilaquil. Ok, ok. Y ya, ¿no? Estuve como platicando en la prepa y ya después un día ella me dijo, bueno, ella me dijo, oye, hay que ir a Gareles y le dije, va, vamos al cine. Y fui con ella a ver la de Avengers Endgame. Oh, yeah. Para mí no. De hecho, ella estaba de salida, o sea, no, para mí sí fue joya, pero no por la situación. Ah, ok. O sea, no puede ser joya por la situación. Ok, 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 ok. El punto es que llegué al cine y todo bien. Ajá. Y me dijo, ay, no tengo un buen de hambre. Y yo, ok. Ok. Va, y ya, ¿no? Y pues yo me compré mi ice porque realmente me gusta el ice. Y solo me compré mi ice, no tenía más hambre. Pero ella se pidió un hot dog, así grande, 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 así, cebolla, jala. O sea, y se lo empezó a comer desde afuera, ¿no? Ah, ok. Y sí me extrañó porque le dije, no mames, mides 20 centímetros, ¿dónde te cabe todo eso? Fue de todo eso. Qué chido. Pero sí, se lo acabó. Ajá. O sea, como la mitad de la película se lo acabó y ya, ¿no? Ajá. Y pues ya, de repente como que se acercó a mí y me dijo, ya vi la película. Y yo decía, ah. Qué tranza. Ah, sí, sí. Ah, sí, ok. Ok. Cabe recalcar que es una película de tres horas y media. Ajá. No. Y pues, consejo, para saber qué intención tiene una chava con ustedes cuando van al cine, ¿qué escoja los lugares? Simón, esa es una gran técnica. Historia rápida. Chucho salió con una chica una vez. La chica le preguntó, ¿dónde quieres que lo sentemos? La chica le dijo, hay que sentarnos hasta atrás. No, yo le pregunté a la morra. Bueno, yo le pregunté a la chava, ¿dónde quieres sentar? Y la morra, no, pues hasta acá atrás. Y yo así de... Y este güey dijo, no, mejor en medio, ¿no? Cabe recalcar que la película así me llamaba la atención, güey. Entonces me dice, no, pues acá, ¿no? Me enseñó la hasta atrás. Y yo así de... No, es que mira, se ve mejor del medio. Se ve mejor y nos ve más gente. Ahí está mejor. Ah, no, a las veces. Se ve mejor desde el medio, ¿no? Y la chava decía, no, es como que se me quedó viendo y de... Ah, bueno, está bien. No sean como Chucho. Sí, no sean como yo, güey. Pídanle a ella que escoja los lugares y definiéndole sus lugares que escoja, pues ya van a saber si es... Cuáles son sus distensiones, ¿no? Una muy intensa. O para nada. O para nada, exacto. Pero bueno, regresando al tema, pues ya escogí los lugares como acá. Ajá. Yo dije, ok. Y pues ya dije, ok, ya. Vamos a empezar esto, ¿no? Claro. Y ya, se acerca y sí, güey. No, me mató, me mató la pasión completamente, güey. Porque no sé, no sé. Porque no sé si aparte de desayuno de un soft, güey, de atún, no sé. Era un olor muy malo. Una combinación acá. Sí, no, güey. Estaba así. O sea, ya estaba... Ya iba a sacar mi Lysol. Pero o sea, estuvo horrible. O sea, ya era un olor muy... Muy potente. Sí. Sí, no hubo manera. No hubo manera. No existió. No, no se procedió. Nada. ¿Qué le dijiste, güey? Nada, bajé el este, bajé el de vasos así. No, mejor como amigos. Y ya. Pero esa fue la peor experiencia que tuve. Ok. Porque me mató la película. Y sí, era un olor ya muy... Muy loco. Sí. Y no había cubrebocas así que... Ni cómo hacerle, güey. Pero esa fue mi peor experiencia. No, manches. Qué loco. Pero bueno. Pasando a la siguiente. Ahora, ¿cuál fue tu mejor experiencia? Ok. Pues mi mejor experiencia fue cuando conocí el VIP, güey. No, o sea, suena gracioso. Yo lo sé, güey. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero es que te voy a contar la historia. Yo no conocía el VIP, güey. O sea, yo ni siquiera sabía qué era el VIP. La primera vez que yo escuché el VIP fue cuando fui a ver la película de Metallica, de Through the Never. Fue la primera vez que yo escuché. Y no porque fuera, sino porque como la premier fue en galerías Metepec. Mi hermano me llevó todo el rollo y vi Cinepolis VIP. Entonces yo así fui como de... ¿Qué es eso? Ajá. ¿Qué es eso, no? Mi hermano así de... No, pues es una sala más cara. Ah, ok. Hasta ahí quedó, ¿no? Pasan los años, etcétera. Llegó a secundaria y con una chava me dice, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a VIP. Y yo le dije, no, pues está más caro, ¿no? O sea, pero yo le decía, güey, está más caro. Es que eres una patada, güey. Es un 300 pesos de dos lugares. Sí, ¿no? O sea, así dices, cabrón, ¿no? Entonces le dije, no, pues está más cara, ¿no? Y ya, buena onda, me dijo, no, este... Sí que yo pago las entradas. Y yo así de... ¿Va? No, güey, no, o sea, sí me acabo de... A ver si yo sí dije, chido, va, ¿no? Después le dije, no, ¿cómo crees? Fuimos en la tarde y todavía... No, pues es que 154 pesos cada lugar. No, todavía le dije, ¿en cuándo están los boletos? 154. ¿Por los dos? ¿Por los dos? No, joven, no seas jodido. No, casi, casi. Se ha hecho mirada como de pinche gato. No, cada uno, ¿verdad? Y así de puta, pues ni de pedo. Pues déme dos. Ya, güey. Es que no es como que en esa situación te eches para atrás. Sí, no, güey, así de... No, ya no. Sí, no. Ya habíamos... Ya estaba la chica ahí, güey. Ya te estoy dando así. Ajá, güey. Y está así de puta, ya ni... Vamos, pon unas palomitas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue de, pues, ni pedo. Ya pagué dos, trescientos, este, baros. Y ya, este... Ya me... Escojan los asientos, güey. Veo y muchísimos menos asientos que la normal. Dije, no, pues, ¿qué andan? No, pues, ya escógelos. Ya escogió, tuve el rollo. Ya me dieron los boletos. Faltaban como diez minutos. Y dije, no, pues, ¿qué quieres hacer? Dice, no, pues, vamos a pasarnos a la salita. Yo, ¿cuál salita? Yo, o sea, yo dije, pues, ¿cuál salita, no? O sea, güey, hasta ahí se ve, la salita se ve como bar, lunch, acá, chido. Yo dije, esta debe ser otra cosa. Pagas por, ¿no? Por estar ahí. Y digo, ¿cuál salita? Dice, aquí. Pues, ya me llevaba la salita que era como tipo como bar, lunch, así. No, pues, desde ahí dije, no. Sí, ya se ve por qué más caro, ¿no? Sí. Y que picabas el botoncito y llegaba una persona, güey. Esa es de mi empresa. Yo dije, no, güey, ¿sí? Tengo el poder del mundo aquí. Pagas el botón, se iluminaba y salía un cabrón desmojado. Ajá, güey, así de, ¿qué es lo que quiere? Que no crezco caballero río ahí. Exacto. Yo dije, no, güey, ya sabes, con esta chica quedé, ¿no? Porque sí dije, güey, sí le dije en ese momento, está carísimo este pedo, güey. No, vamos, no, pues, la neta no te puedo invitar, este, pues, un combo, güey, ¿no? O sea, yo dije, ¿cómo? No te preocupes, ahí yo pago lo de la comida. Yo, no, ¿cómo crees? No, sí, tú pagas de los boletos, yo pago la comida. Bueno, pues, ya pasó todo el rollo. Entro a la sala. Es el momento en el que dices, no, pero estás deseando que insistan, ¿no? Sí, güey, sí, así como, no, ¿cómo crees? Y ya cuando el plato te dice, bueno, está bien, dices, está bien. No, no es cierto, sí, sí. Ya, ya, ¿no? Este, entonces, pues, ya pasaron los 15 minutos, entramos a la sala. Y no, pues, desde que entré a la sala, de pinche sala, bien fresona, güey. Pero fresona así, bien gacho. Entonces, sillones de piel, las miencitas de cristal, linternas, güey. Dices, y hasta olía mejor, güey. O sea, si olía más rico. Dices, qué peor, güey, ¿a dónde me vine a meterme? Y la carta así, ¿no? En la mesita. Y yo ni quería abrir la carta, güey. Dije, no, esto va a ser el cariño. Porque, o sea, sí me sobraba baro, güey. Pero literalmente me sobraban, creo que 150, güey, a lo mucho. Y ya, este, llegamos, ya nos sentamos. Y me dice, a ver, ¿qué hay en la carta? Y yo, no, no tenías que hacer esa pregunta, güey, ¿no? Y ella así, ya agarra. Sí, te va a caer, ¿no? Y dije, pues, ni barro. Dije, ¿sabes qué? Pues que ella pida, yo pago lo de ella. Y ya, yo me quedo, yo ya me chingo, ¿no? Y ya, este, agarra la carta, ya le empieza a checar. Y, pues, sí, le eché un ojo, ¿no? Dije, pues, a ver en cuánto sale este pedo. Y ya, este, veo, no, pues, nada, bajaba de 120 baros, güey. Y así, nada más pido una cosa, por favor, porque si no, no, ¿no? Y ya, este, no, pues, a mí se me antojan unas crepas. ¿Qué se te antoja? Y yo así como que viendo la opción más barata, ¿no? Así, agua, güey, ¿no? Así, agua de sabor. Y esos llenos se ven toda madre. Toda madre, güey. Más cinco baros a tus crepas, ¿no? Y, pues, ya, güey, ¿no? Ya, agarra. Todavía la crepa la pidió con extra Nutella, ¿no? Con extra Nutella, sí, güey. Son como 25 pedos, ¿no? No, con fresas, güey. No, otro pedo. Frutos rojos. Piché crepa que terminaba costando así casi 200 baros. Y eso, no mames, ¿no? De puros toppings. Ajá. Y, este, y ya pide y todo el rollo. Y yo, puta, güey. No, no, pues, un agua, nada. Un agua. ¿Sí pediste tu agua? Sí, güey, sí. O sea, sí, güey. Un agua. Y así de... ¿Vos? ¿Más? ¿Vos? ¿De manantial? Y, este, ¿cómo que nada más un agua? Yo, sí, un agua. Y dice, no te preocupes, amor, que no sé qué. Este, yo pago. Yo, es que no sé, güey. No, o sea, pues, no sé. En el caso, empieza la película. Este, pica el botoncito, güey. Y llega igual, o sea, es bien cagado. Llega un bato así, ¡fum! ¿No? ¿Qué les ofrezco? Ajá. Y él hace... Se inca. Ajá, sí, se inca. Señor, ¿qué les ofrezco? Te besa la mano. Ajá, sí, güey. Casi, casi. Limpio los pies. Ajá, sí. Este... Y ya, este, ¿qué les ofrezco? No, pues, ella pide sus crepas. Ya bien explica todo el pedo. ¿Sí? Para usted, caballero. Y así de... Y ella me estaba ahí y dice, pide unas crepas, que no sé qué. Y así de... Dije, mira, no me voy a pedir unas crepas. Me voy a pedir unos nachos. ¿No? Porque me voy a pedir nachos. Y dije, eh, unos nachos. Con tocino. Y uno. Nada más. Los nachos con queso nada más y un agua. ¿No? Por favor. Porque esa chava creo que hasta pidió una tizana. No, ya. O sea, el rollo bien loco, ¿no? Desfalcando a Chucho. Ajá. No, pero sí iba a pagar, ¿no? Entonces, este... Porque tienes que pagar al momento, güey. Entonces, este... Ya cuando yo iba a pagar, pues yo saqué mi 150 y sabes qué, pues yo te coopero con esto, ¿no? Y así de, no, quién sabe qué. Yo iba a pagar la comida y así, ¿no? Entonces ahí estuvimos como que medio discutiendo. Y ya, total, ella pagó. No me aproveché de ella, güey. Yo pagué después las pizzas. Pero, pues sí, ¿no? Ya, ella pagó. Ya se va el güey. ¿Con cuánto llegaste? ¿500 pesos? Más o menos. O sea, güey, yo dije, para mí 500 baros era como de... Y me sobra hasta para las... Para... La prepa. Ajá, güey. O sea, dije, güey, 500 baros y se te me sobra para una camisa en Liverpool ahorita saliendo. Una de suburbia. Una de suburbia, güey, ¿no? Y este... ¿Aquí esto te traes de Walmart, güey? Están con... Están con diseños buenos. Sí, 150. Buenas, güey. Y no se les lavan. No se les lavan. Y sí, güey, güey. Este es el pinche baro en... Fuck, güey. En fuck, güey. Ya soy un señor, güey. De 500 en una salida. En una salida, güey. O sea, en menos de una hora, 500 bolas. Ahí está, güey. Dije, bueno. Pues ya empezó la película, todo el rollo. Fue muy gracioso, güey, güey, porque... Pues este... Se me queda viendo... Me le quedo viendo, yo, güey. ¿Qué, no? A ver si estábamos empezando a ver la película. Y agarra y me cruza su brazo, güey. O sea, pero hace como que... Yo pensé que se iba a poner encima de mí. Yo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, ¿verdad? Pero agarra, se cruza, güey. Se pone como medio encima de mí. Pero para picar el botoncito, güey. ¡Ay, qué mal! Yo así de... ¡Ah, mi amor! ¡Ah, güey! 500 baros, ¿no? Ya agarró el sentido, güey. Ajá. Agarra y pica el botoncito. Y yo, ¡ah, madres! Y me empiezo a acostar. Y yo, ¿qué está pasando, güey? ¿No? Y yo, ¿qué, qué, qué, qué? Me dice, no, pues que son reclinables. Y yo, ¡ah! Y yo, ¿dónde le estás picando, güey? Porque ni que era a mí, güey. Y yo, ¿dónde le prende esto? Solo, ¡dán! ¿Dónde? ¿Dónde está, no? ¿Qué loco? ¿Otro botoncito? ¿No? Y ya, este, ya vi y dije, no mami, son reclinables este pedo. O sea, todo ese rollo reclinables. Dije, no, qué fresa está esto, ¿no? Y ahí cortando todo el rollo. Y ahí medio acostado. Y ya, este... Y, pues, o sea, fue un... Después llegó el vato con las crepas, con todo. Y ahí dejándolo, güey. Y con cubiertos el pedo. O sea, no, no. O sea, fresones el pedo. Entonces, esa fue mi mejor experiencia. Porque sí dije, no, man. De ahí sí regresamos varias veces al VIP. La neta, güey. Me puse a ir a hacer movimientos financieramente. Y ya, este... Mamá, te propongo una inversión de 500 pesos en posibilidad de retorno. Retorno, güey. Para hacerme feliz. Para hacerme feliz. Muy feliz. Y ya, este... Y ya, güey. Pero sí, esa fue mi mejor experiencia del Cinepolis VIP. La neta, sí está muy fresa, güey. Muy chido. Sí, güey. ¿Cuál fue tu mejor experiencia, güey? Pero bueno, ya nos estamos pasando. Así que, para terminar... Ok. Mi mejor experiencia. Creo que es una combinación, ahora sí, que dos ocasiones. Que es la premier de Star Wars. The Force Awakens. Que fue básicamente la primer posibilidad de ver una película de Star Wars en el cine, en la pantalla grande. Ok. Porque las últimas que salieron fue episodio 1, 2 y 3. Ajá. Pero nunca tuve oportunidad para... No había tenido oportunidad. Y realmente ver que regresaba de Star Wars como tal y en ese momento ya ser tan fan, pues ver a gente disfrazada, ver gente igual de teta que yo, ver gente que realmente también estaba como apasionado con eso. Me gustó mucho, de hecho la vimos en 3D, alcanzamos lugares apenas con mi hermana y me la pasé muy bien. O sea, el grito de la gente cuando empieza... Y las letritas entrando. Sí, o sea, que matan a Han solo, la gente ya llorando. Madre, pues sí, ve. Mi mamá durmiendo. No, es en serio, sí fue mi mamá. ¿Y si se durmió? Sí. Es que en 3D... Yo digo que en 3D... Si van con sus papás, no bañan al 3D porque se van a dormir y ni se van a dar a cuenta. Porque mi mamá se durmió, se puso los lentes y ya no va a ser quedado así. No, man, la está disfrutando. No, está súper concentrada ahí, güey. Estaba dormida. Pero esa y la premiere de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. ¿Parte 2? ¿Parte 2? Ah, sí estuvo buena también. Fui a la premiere de Harry Potter desde las 6. 6, parte 1 y parte 2. Pero parte 2 fue definitivamente, era el final, la conclusión, la segunda parte, el regreso del intermedio. Güey, yo también. Sí, güey. Bueno, cuéntame. Un intermedio, un año. Sí, güey. Más largo del mundo, güey. Pero bueno, el punto es que me la pasé bien. Ok. Había gente igual disfrazada. Yo igual me fui a Harry Potter, me puso mi cicatriz. Todos al finalizar la película, al final de la sala, con su mapa del mediador diciendo travesura realizada. Oh, qué bonito, güey. O sea, que culminara literalmente décadas. Sí, güey. Una década entera en eso, una generación entera, que desde mi hermana que haya visto la 1 hasta acá, igual señores, yo, que me uní un poco tarde, pero al final estoy ahí y simplemente Harry Potter es algo muy, 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 muy mágico, la verdad. Esa primera vez estaba, estuve loca, güey. Yo también, como ahorita que dices del intermedio, sí, yo también fui a la primera. Y sí, estuve muy cagado, güey, porque yo sí llegué como... Para eso, en ese intermedio, dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a ver todas las películas de Harry Potter, güey. Y me puse a ver la 1, la 2, la 3, etcétera, ¿no? Cuando llega la parte 2, la premier, yo ya llevaba más acervo, ¿no? Ya sabía qué onda. Y, este... Es que no sabemos cómo meterlos sutilmente. Entonces, llegó volando. Llegó volando. Y sí, pues entró Harry Potter acá volando, lo tuvimos que controlar, güey, porque estaba medio loco, ¿no? Entonces, este... Pero sí, güey, o sea, sí fue muy bonito esa premier, güey, porque sí, todos estaban como que muy emocionados, disfrazados. Emotivo. Emotivo, güey, sí también fue emotivo. Y, pues sí, pero sigue con tu anécdota. Pues eso fue básicamente todo. Esas fueron mis dos, mis mejores experiencias en el cine. Muy bien. Pero, por esta ocasión, lo dejaremos hasta aquí, porque la verdad ya nos fuimos un poco más lejos. Bastante. Ya duró un poco más de lo previsto. Todavía tenemos mucho más que decir. De hecho, teníamos otras cosas más que decir. Ya veremos si lo dejamos por otra parte o si lo quieren ver ya muy pronto, pues igual lo pueden comentar. Denle muchos likes. Muchos likes. Comenten, comenten lo que quieran. Lo que quieran. Lo que quieran. Aunque sea pongan X, D, 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 lo que quieran. Una carita feliz. Comenten si también fueron mojados al cine. El sombrero de Chucho. Ah, es donde está el sombrero, es correcto. Y el, sí, lo que quieran. Comenten lo que quieran. Pero hasta aquí le dejaremos en esta ocasión. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? No, pues, este, comenten si sí quieren la segunda parte y, pues, la haremos, porque sí hay muchísimo más de qué platicar. Todavía hay mucho y, pues, nada, muchas gracias si llegaron hasta aquí, verlo completo. Muchas gracias y, pues, yo creo que nos vemos en siguientes episodios. Nos vemos. Se cuidan. Adiós. Pochoclos. 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 Gracias.